Hola, voy a hacer, voy a tocar el piano y voy a tocar, a ver, a ver. Ok. Ay, la parte más difícil, el calor, estoy sudando. No, 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 no. Parece loco. Loco, loco. Bueno, pensaba hacer mitad hoy y otra mitad mañana. ¿Has acabado hoy? No lo he acabado todavía, pero puedo acabar. Se me hace duro. Duro, 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 duro. También se hace duro, duro. No. Ya, voy a hacer un poco. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Más tres! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Siete! ¡Nueve! 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 ¡Barcelona! ¡Eso un! ¡Yopun! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis... ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Sara, no nos juntemos, ¿vale? ¡Sara! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Hangun, no! ¿Hangun, no! ¿Hangun, no? ¿Hangun, no? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Odi, ¿adi! ¡Ah! ¡Hay un pasaporte! Me gusta este. ¡A mi este, me encanta! ¡Ah, sí! ¡Ay, te tengo trabajar! ¡Paparta, Fran! ¡A mi este me encanta! ¡Ah, sí! ¡A mi este me encanta! Y... ¡Nueve! ¡La vez que te dejen! Gracias por ver el video.